Este día hermoso de septiembre 22, de septiembre en medio de la primavera en Perú Una linda canción aquí en Chile, La Palizada de San Huerta y Carlos Así es, esta linda canción muy linda, con mucho amor Para ti la grita linda, cuando te conocí en la canción Y por eso me casé contigo Con mucho barrio, con mucho cariño Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gusta tu pieza a cabeza Es más claro que el agua que se necesita Me gusta tu tinta completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y ya la es de tiempo de salir de aquí Para estar siempre contigo ¡Ahora dice! Me gusta todo de ti Tus tortitas, tus ojos, tu cara Y esta forma tan dulce de amarte Si me besas me llevas al cielo Y toseré el aire Me gusta todo de ti En el isla, por dentro y por fuera A tu lado, todo en la perfecto En el mar de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta Con todo cariño Con todo cariño La primera canción cuando te conocí Y de linda linda Y nos vamos a Perú Y nos vamos a Perú Y es que en un bellazo es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y se les dio a volver Para elegirte Para estar siempre contigo ¡Ahora dice! Me gusta todo de ti Tus tortitas, tus ojos, tu cara Y esta forma tan dulce de amarte Si me besas me llevas al cielo Y toseré el aire Me gusta todo de ti En el isla, por dentro y por fuera A tu lado, todo en la perfecto En el mar de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta Me gusta todo de ti Tus tortitas, tus ojos, tu cara Y esta forma tan dulce de amarte Si me besas me llevas al cielo Y toseré el aire Me gusta todo de ti En el isla, por dentro y por fuera A tu lado, todo en la perfecto En el mar de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta ¡Ahora dice! 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 Gracias.